Ah, estamos, bueno, perfecto, estamos acá bastante tarde, pero bueno, estamos, están jugando Flactail contra Gans, va a ser un set muy, muy, muy interesante, de momento bastante parejo, Gans tuvo un muy buen show en el último weekly, si mal no recuerdo, tú haces contra... Veniendo a Flaku, por winners, si mal no recuerdo, tuvo un par de haces más, quedó séptimo, si mal no recuerdo, fue impresionante, de momento, vamos a ver qué puede hacer. Están jugando las cosas que aprendió desde Twitter, con los Ices, lo bueno de Twitter, como si ahora vemos un lock, ok, no termina de concretar y aparte de Fel está... Pero Fel no va a caer tan fácilmente en las cosas de los Ices, parece que tiene muy claro cómo salir de las cosas. Yo creo que es un matchup que está jugando bien, de momento tiene que jugar muy tranquilo, especiar a los dos personajes, tiene una espada, no tiene ningún tipo de apuro, también tiene un shield que le va a complicar bastante lo que son los combos a Gans, de momento... Se nota que sabe mucho de que tiene que separar a Nana de poco para controlar a los Ices. Claro, y de momento lo vemos bastante tranquilo, jugando sin ningún apuro, aunque tenga un déficit de porcentaje, en este momento afuera del stage y no consigue llegar al ledge. Esa es una de las debilidades de Ices, la más fuerte de ellos. Claro que si los separás, su recovery es muy 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 limitado, así que bueno, ahora estamos con una ventaja de Flactal, de momento con 108%. Hace vueltas jugando muy tranquilo, no se apura, que es lo que tiene que hacer. Pero no nos acordemos que con los smashes de los Ices son tremendamente fuertes. Fue impecable eso, en 100% ya cerrando el stock. Creo que Flactal ni siquiera se la veo en era esa, así que bueno, bastante pareja la partida de momento. Vamos a ver qué sucede, bastante tranquilo, jugando en general, en este momento casi con 70%, vamos a ver si consigue el buen grab que necesita, el buen... ¿Qué se llama el freeze? ¿Freeze? Digámosle freeze. Digámosle freeze que necesita. Pero Flactal está tratando de mantener la distancia, lo más que puede, sin acercarse tanto, puede sacarse a Nana de encima. Está mucho lo mucho que lo está respetando Flactal de momento. Es como que... No estaría tan segura de lo que sabe Flactal de los Ices. No todo, no muchos de nosotros hemos jugado tanto contra los Ices Climbers. Y es un matchup bastante, bastante tranquilo. Flactal lo está jugando, lo está respetando mucho, no quiere cometer errores grandes. Tranquilo. Ese side vino va a concretar... ¡Uff! La shield pressure fue impresionante. Así que bueno, ahora en shield vas jugando... Sí. Cambia a shield. De momento yo creo que si Flactal no comete muchos errores, eventualmente los termina separando. Ese es el gran problema que tiene contra los Orbeez. Salvo que Gans consigue sus parries tan 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 importantes en este matchup. O en todos los matchups, por supuesto. Claro. A ver situación del edge. ¡Uff! Ok, no termina de salir ese... Gracias Nana por la ayuda. Nana es como una espada de doble filo y en general a los Liders Reis no le gusta. Excelente la coverage del edge por Flactal. Eso es algo que lo caracteriza mucho como jugador. Y lo que sí le encanta, la verdad es ese smash art en cualquier porcentaje más o menos, cerrando los stocks. Muy bien, separando de vuelta Nana de Popo. Lo importante es que no se quede solo Popo. Es muy difícil de conseguir de nuevo el stock. Y ahora va a ser muy 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 difícil el comeback para Gans en este primer game. Pero no digamos que no se puede. No, por supuesto. Es completamente posible. El solo po de Gans es increíble, ya lo hemos visto. Vamos a ver si consigue concretar algo con Sopo en esta situación tan complicada. De momento incluso le está contando entrar, por supuesto, porque las opciones son muy 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 limitadas con Sopo. Y ahora con Smash. Vamos a ver, vuelve al Lid. G, ese backer va a estar cerrando el último stock. Así que esto va a ser 1-0 a favor de Flactal en este set. Que también es Best of Three. Sí, es Best of Three. Todavía no hemos llegado a Winner's Quarters. Así que vamos a ver cuál es la adaptación o el counterpick de parte de Gans. Que le está jugando bien, le está jugando tranquilo. Pero Flactal está consiguiendo los hits importantes que son los que necesita para separar a Nana de Popo. Lo que estoy notando es que Gans todavía no encontró la manera de entrar al territorio de Shulk. Le cuesta mucho entrar en la pared de Ariel que está tirando Flactal. Claro, y ante todo, con un personaje con hitboxes tan grandes, por supuesto, como ya. Y se está... En fin, se está alejando, está especiando bien, está jugando tranquilo. Y le dice, jugá vos, yo no tengo ningún problema. Claro. Así que bueno, vamos a ver, obviamente siguen con los mismos personajes. Esta vez vamos a ver cuál es la respuesta de Gans en Smashville. Bastante, bastante tranquilos, como antes. No tiene ningún tipo de apuro. Y Gans sabe que si consigue un par de hits buenos, lo explota, lo revienta. Pero lo mismo puede decirse de Fel, que si lo saca del stage está muy en problemas. Así que vamos a ver, está neutral, tranquilo. Él sabe que consigue entrar. Y hay que recordar, por supuesto, que son dos jugadores que tienen bastante práctica. Bastante tiempo en la comunidad, bastante... No sé si experiencia entre ellos dos es lo que quiero decir. No estoy segura si ya han jugado en algún Wayshine o en algún torneo. No que yo tenga recuerdos, por lo menos no en Wayshine. Pero vamos a ver cuál se lleva el 1-0, digamos, ¿no? Claro. Y sobre todo, Gans un poco quizá presionado, porque necesita así o sí ganar el segundo game. Consigue volver Nana muy bien. Y él de vuelta está jugando muy tranquilo. Lo está especiando, le está ponillando las cosas. Está respetando mucho el rango de lo que es el savee de Isis, que es una de sus mejores herramientas para entrar. Claro, y es una opción, además, bastante, bastante safe. Ahora vamos a ver, ya de a poco se le va complicando un poco a Gans. No tanto por porcentaje, sino porque Nana eventualmente se va a terminar muriendo. Ahí está el tan temido Smash. Vamos a ver si Flagler consigue concretar algo. Con eso Nana se va del stage. ¿Y cuánto estaba? En 80 más o menos. En 80 más o menos, ni siquiera necesito el Smash. ¿Sabes qué? Ni lo necesito. Yo te voy a matar así como así. Claro, y recordemos que los Isis son bastante, bastante livianos. Entonces, se le va a complicar un poco ese combo de Gans que no termina de concretar. Vamos a ver cuál es la situación con la cual... Muy bien, Mash por parte de Flactel salió rapidísimo de lo que es el hielo de los Isis. Y por supuesto lo vemos a Flactel switchando bien entre los monados, jugando tranquilo. O sea, no le está jugando. Para mí es lo que tiene que hacer. Gans cuando consigue presionarlo, lo presiona bárbaro. El tema es que, uff, muy buen upper. Le está costando conseguir esos hits cruciales para cerrar los stocks. Sobre todo cuando Nana a veces no decide comprar. No hubo punis por parte de ese Sai B de Fel. Pero estando ya en 140%. Es una situación bastante complicada porque ya, sobre todo con el kill power que tiene Popo junto con Nana, ¿no? Como ahí, por ejemplo, eso definitivamente va a cerrar el stock. Y vamos a ver ahora una situación bastante más pareja el combo que, por supuesto, con shield... ¿Me puedo salir de lo que sea? Sí, no le importa mucho lo que tengan los Isis para decir... Uff, ok. Y ahora una partida bastante más pareja. Vamos a ver si Gans consigue esos primeros hits que le está necesitando tanto y que Fel, por supuesto, no le está dejando a Flactel, perdón. Nana no consigue volver al stage. Así que esto es un sopo por ahora. Vamos a ver qué puede concretar el sopo. De momento un lindo combo haciendo un poquito de porcentaje, pero... Nada del otro mundo, por supuesto, ahora que no tiene a su compañera. Y yo creo que, sí, en definitiva, el stock con sopo... Ok. No va a hacer falta. Vamos a ver ahora 2-1 y este puede ser el último stock en el winner's bracket para Gans. Sí. Necesita cerrar los stocks lo antes posible. En general, Isis te termina matando con upper, con backer o con un smash. Con un smash, probable. Pero ahora cambiando a shield va a ser muy difícil que consiga la kill, inclusive con un smash. Muy lindo string ahí de parte de Gans. Vamos a ver si lo deja volver al stage. Ok, muy lindo. Y con eso estabiliza los stocks 1-1 de momento. Es una partida muy, muy, muy linda. Los dos están jugando muy bien. Fel demostró de más de mucho conocimiento en el matchup contra los Isis. Una paciencia adorada, francamente. Así que vamos a ver ahora con Buster si consigue hacer un lindo combo su rol de porcentaje. Dentro de no mucho se va a estar muriendo a Isis si es que le pegan un muy buen hit. Ok. Lo importante en esto yo creo es que Nana se mantenga viva. El C.B. es salvador para los Isis. Pero recordemos que si Flighttail saca smash, esto ya definitivamente es kill% para Isis. Es una situación muy, muy, muy presionante. A ver si a Nana puede volver. Sí, perfecto. Muy bien, la va a buscar. Situación de Shuggle que no termina de concretar. La shield pressure para Gans es impresionante. El escudo siempre está más o menos a la mitad. Y ya en 84, definitivamente la pudo dar vuelta. Ahora vamos a ver si consigue. Casi fue la kill. Importante que justo ahí se le terminó shield. Tiene que ir a buscar a Nana porque volvió sola con el Air Slash. Y ahora a ver qué pasa a los dos. El Air Slash que no terminó de salir. Eso definitivamente hubiera cerrado el stock. Situación difícil para los dos. Mucha presión. No estoy segura si tiene smash todavía para utilizarse. Creo que falta un par de segundos. Creo que ya debería haber vuelto más o menos. Ese foremash no va a pegar. Ay, debería estar volviendo smash. De vuelta, los dos están en el neutral. Está Nana y está smash. O sea que los dos tienen definitivamente... Eso fue hermoso. Muy, muy, muy lindo ridd de parte de Gans. Leyendo ese rol, tiró un off smash. Y pegó perfectamente. Uno a uno. Lo levantó del piso nada más. Lo levantó del piso. Lo llevó al Ablazon. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero jugar una más. Así que vamos a ver cuál es el counterpick. No me vas a sacar tan fácil, le dijo Gans. Qué lindo set. Muy lindo, la verdad. Ambos están demostrando conocer mucho del personaje del otro. Quizás no vamos a Pokémon Stadium. Vamos a ver qué es lo que decía. Chan, 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 chan. Redoble de tambores. Parece que está Unan City. Lo está pensando. Delibera. Y qué lindo que es haber ganado Game 1 en un Best of Free. Porque vos sabés que mínimo el último counterpick es tuyo. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que decide. Se toma su tiempo. No tiene ningún apuro. Igual que en el matchup. Y la verdad que Yo creo que Primero Flagtail Perdón Está mostrando una paciencia Dorada en el matchup Sabe que no se tiene que apurar Que no tiene que apretar de más Que lo spacea Y está bien Claro Los aéreos del shawl Que tienen una pared enorme En la que a Isis Le cuesta mucho entrar Salvo con el side B Ocasional Claro Y por sobre todo Gans O sea Está entendiendo eso Juega tranquilo No se apura Y puedo mantener Muy muy bien Esa última nana Que le duró Y le hizo pegar el lossmash Que le hacía falta Entonces Game 3 Town and City Flagtail contra Gans Último game Del set Vamos a ver En qué concreta La adaptación De estos dos jugadores Y quién se lleva la victoria De momento Interesante empezar con shield Yo creo que Ah Más que empezar con shield Fue para salirse del combo Sí Uy Uno bien accidental De parte de Gans Pero No va a conseguir tanto De esos dos flagtails Salvo Nana volvió bien Con Erdos Por sobre todo Uff Nana está fuera del juego Esto es Importantísimo Para Fel Y tiene que capitalizar Importantísimo Pero no hay que No hay que pensar Que si no está Nana Automáticamente Ya esa stock No sirve No como definitivamente Estamos viendo Le está pegando un poquito Está encontrando Algunos strike hits Pero la realidad Es que el personaje Está muy 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 reducido Y vamos a ver Que es todo lo que puede sacar Gans Por supuesto puede sacar Un stock Porque no ganar la partida Pero Digamos Flagtail no le está dejando Los espacios Flagtail no le dejó volver Muy muy lindo Por parte de Flagtail Pero ahora Volvió Nana Y se volvió a estar entero El personaje Y vamos a ver Que pasa ahora Con los dos Alejado No se quieras No te acerques Bicho por favor La lead es mía Y se va a quedar Como está Esa es IV Por supuesto Safe Una muy linda opción Pero Flagtail De vuelta Está jugando tranquilo No se come Pavadas Digamos No se está apurando Ahora con Buster Vamos a ver Si consigue entrar Y hacerle el porcentaje Es que claro Ahora tengo la lead Acercate vos Es que al final Lo más importante Que estoy notando Es que A veces Nana se muere Y Sopo está en 30 Y no me importa Que Sopo esté en 30 Claro Porque total Si Nana está muerta No podés hacer tanto Y eso es a lo que Está jugando Fel Los está separando Está jugando tranquilo A ver situación Con Speed ahora Consigue entrar Pero mucho Punish No hay por supuesto Se viene el combo de Gans A ver cuál es el Punish Consigue sacar el shield En el medio Por supuesto Y eso es Una interacción Bastante complicada Para Gans Por decirlo de alguna forma Este Le está complicando Mucho la vida Y esos son los combos De Isis Donde El personaje vive Claro Le está impidiendo Mucho Ese A para nuevo Va a matar todavía Incluso con Jump Ok Ese shield Más o menos Ya se va a estar acabando Vamos a ver Qué es lo que consigue Gans Ahora en 135 Con esa rage Yo no sabría decirte Si ya no está en kill Por send Los Isis Conestando con Smash Con esa rage Pasa que tampoco Creo que Flactel Nice Fel ya también Lo estuvo pensando Con una B Ya sería historia Para los Isis Las está acabando El Smash Y con eso La oportunidad De la stock De Fel Aparte en una posición De ventaja A Flactel No le importa Comerse un punish Si consigue matar A Nana Total Ok Con Jill Va a salvar Esa va a ser muy punchado Esa es complicada Para Gans Ahora Casi 200% Fel parece Inmatable Pero Con ese backer Especiado Perfectamente Nice backer Por supuesto Con eso van a estar 2 a 2 Ahora Gans Con 62 Buen reconocimiento De Gans Pensando de que Va a sacar Gilly Efectivamente Es lo que hizo Flactel Uff Durísimo Ese backer Va a matar a Nana Vamos a ver Si puede landear Consigue landear Pero a qué costo Nana no está más Vamos a ver Cuáles son los combos Que puede conseguir Con Sopo Quiso intentar un regrab Pero los es aérea El Tejul Que dijo No De acá no pasás Complicado Complicado para Gans Igualmente le queda Un stock más Pero es muy importante Que saque todo lo que pueda De este stock Porque a Fel Todavía le quedan 2 A Flactel Perdón Y sobre todo O sea Ese consigue el grab Consigue empezar el combo Pero se lo tenés que hacer 2 veces En el tiempo que no vuelve Sjil Ay Smash está fuera de Sjil Ahora Creo que con un Buen jump Se lo puede sacar Este stock Con un jump puedo Si no con Si no con nada No necesito nada Yo con un backer Puedo sacarte el stock Tranquilamente Pero Nana está de vuelta En el juego Y ahora último stock Para Gans En este set Vamos a ver si lo consigue Hacer un increíble comeback En el momento Tiene que jugar tranquilo Que sobre todo Nana no tengo mucho porcentaje Y Fel La verdad que está jugando Muy 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 Insisto Con el Flactel está jugando Muy 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 sólido Está jugando muy tranquilo Y no le está dejando espacio Con el hielo No puede salir Flactel de ahí Claro Es que incluso Esperó el shield Perfecto Aparte de parte de Gans Me encanta Me encanta como incluso Hace situaciones de presión Flactel no le está dando El jump No le está dando El panic button Estás jugando tranquilo Cuidado con ese smash Si te hace complicado Ahí Consigue volver Ok Muy bien la paciencia De parte de Gans No asustándose Diciendo No Shulk no vas a entrar acá Y muy buen intento También de parte de Flactel Diciéndole Sabés que Esto vuelve a pasar de vuelta Y no volvés No tengo miedo De verte a buscar Ahora con shield En 38 Ya va a estar un poco No digo que en kill percent Pero más o menos jugado Mientras más carezca La rage de Shulk Más difícil es De que los AC sigan vivos A ver No Casi El próximo definitivamente Va a matar Y por sobre todo El tema es que no se muera Nana No importa tanto El porcentaje de Sopo A ver si Con ese jump Tratando de hacer una hard read Pensando que Shulk Iba a bajar Pero no Todavía no Me voy a quedar acá arriba Vení a buscarme vos Dan se está presionando muy bien Pero Gans no le está dando el read Y ese salido Obviamente no va a matar Pero Lo está dejando en el edge Y está buscando el primer error A la primera que le pueda pegar un hit Lo va a matar definitivamente Con cualquiera de los botones Que tiene Isis Que miedo Y el hielo de los Isis Ahí está buscando el backer Termina de concretar Ok Está escapando Si Gactel definitivamente está escapando Le dijo Sabes que no juego más Ya está Gané Probame que no Cuidado con él Situación difícil Ok Bueno Un lindo upper Yo tomo tu situación Y me la quedo para mí Qué linda seguidilla esa De parte de Gans Gana probablemente no llegue a volver Pero la fue a buscar bien Gans Por lo justo y necesario Llegó ese api Y esto de re Ahora mismo está ganando Yulik pero Está ganando Yulik pero Cuidado Gans cuidado Ese api Va a matar por arriba Muy bien de parte de Flactail Reconociendo la situación Un buen hermoso read Por parte de Flactail Dándole la win Y el winner's bracket A Flactail Y fue un game of chicken Ahí al final A ver quién es el primero Que salta A ver quién es el primero Que se equivoca Y se come un meme